Es de Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas, de México, y lo conocen en todo el mundo por su contenido en redes sociales. Es Jorge Hernández, un verdadero influencer, mejor conocido como Sonrix. Su éxito en redes como TikTok, Instagram, YouTube y Facebook es tal que está nominado por el canal de música MTV. Me acaban de nominar después de un tiempo de hacer contenido en los MTV Meow, un premio bastante importante. Ahí hay artistas muy, 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 muy grandes que están nominados. A nosotros nos nominaron en la categoría Fab Nueva Escuela, es decir, pues que estamos comenzando haciendo contenido y que a la gente le ha gustado. Sonrix tiene 25 años y sus números son estos. 12 millones 400 mil en TikTok, 2 millones 400 mil en YouTube, 1 millón 300 mil en Instagram y 1 millón 900 mil en Facebook. Su pasión deportiva, el taekwondo, lo llevó hasta Canadá y ahí es donde conoció a su novia Kim, quien también es influencer. Y me desperté con este compa. No, yo fui seleccionado nacional de taekwondo muchos años, cerca de casi 10, 9, de taekwondo, representado al país y a Chiapas sobre todo. Tengo, fui dos veces premio estatal del deporte, me entregaron al gobernador esos premios, representé a México también a nivel nacional e internacional, llegué al top 10 del ranking mundial. Su éxito empezó en plena pandemia por el COVID-19, mientras visitaba a Kim y donde quedó básicamente atrapado. Todo empieza hace un poquito más de un año, año y medio aproximadamente, que estuve en una situación en la que vine aquí a Canadá. Ahorita me encuentro aquí a Canadá actualmente. Vine por mi novia a visitarla, la extrañaba, pero vine en temporada invernal. Entonces aquí el invierno pues es bastante fuerte, es rudo, anochece a las 4, 3, 50 de la tarde y ya está completamente oscuro. Luego pues teníamos la situación del COVID, de la pandemia. Entonces aquí habían reglas muy estrictas de si vuelas, si vienes y entras al país te tienes que quedar 15 días aislado. Entonces el aburrimiento, el invierno, el que igual no comprendo, no comprendía tanto el francés, porque aquí en esta región se habla francés, pues me llevó a descargar TikTok y empezar a hacer contenido y parece que a la gente le gustó. El contenido que comenzó a crear parte de comparar situaciones que pasan en Canadá y en México, de manera específica en Chiapas. A la gente le gustó y comenzó a conseguir seguidores. Mira, ahí está mi carrito. Ah, y esa es mi casita. Ah, le va bien. Más o menos. ¿Y cuánto va? Empecé haciendo el choque cultural que yo vivía con mi pareja, que es canadiense, que se llama Kim New, que seguramente muchas personas conocen. El que vivíamos situaciones, no sé, ahorita se me viene a la mente que yo llegué aquí a Canadá y bebían agua directamente de la llave. Entonces me causaba risa, me causaba un poco de extrañeza. Sonrix le pide a las y los chiapanecos y mexicanos que voten por él. El resultado será el próximo 10 de julio. Pueden entrar a MTV Meow 2022 y entrar a la nominación de Favno Escuela. Ahí va a salir mi cara. Y pueden votar 10 veces cada 10 segundos. Entonces pueden hacerlo las veces que quieran, si quieren apoyarnos, si han visto nuestro contenido, se los agradecería muchísimo. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!